Una vez más, los proyectos con ICET-11 son seleccionados para su financiación en la lucha contra el COVID-19. Investigadores del Instituto Inviona Tech y la empresa santiagueña Enercraft desarrollan equipos esterilizados portátiles a base de ozono para la desinfección de instrumental quirúrgico, odontológico, objetos textiles y ambientes clínicos. Nuestros equipos fueron desarrollados y probados para lograr un nivel de esterilización del 99,99% de patógenos que incluyen el COVID-19. Logrando también, a través de mediciones del nivel de ozono, poder dar mayor seguridad al usuario y estar seguro, a partir de todas las mediciones que se han realizado acá en el Instituto Inviona Tech, de que, bajo protocolo científico, haber obtenido el resultado más eficiente para la generación del ozono. Además, nuestros equipos son ecológicos, porque el residuo que tiene es oxígeno, y el consumo que tiene es mínimo comparado con cualquier otro equipo de esterilización. Y su tiempo para realizar esta esterilización es el más corto que hay comparado con otros sistemas. El primer modelo se hizo en laboratorio, a partir de una valija de plástico estándar, digamos, y ahora ya generamos un prototipo que se puede usar en laboratorio con los materiales más apropiados, digamos, para lo que es esterilización y que los virus y bacterias no lo atacan, digamos, no lo degradan. Y, bueno, todo esto, por supuesto, sigue en investigación, pero creo que el prototipo, consideramos, digamos, que el prototipo que se ha generado reúne todos los estándares básicos para un quirófano, inclusive. Hemos desarrollado un prototipo para la generación controlada de ozono, para eliminar microorganismos patógenos, los cuales incluyen a cierto grupo de bacterias y también incluyen a ciertos virus, inclusive al que produce la enfermedad del COVID. Esto demuestra que Santiago del Estero cuenta con las capacidades suficientes, tanto empresariales como de investigación y personal y recursos humanos y tecnológicos de alta performance, que permitirán a los empresarios y al sector productivo mejorar la calidad de sus productos y aumentar su valor agregado. Desarrollamos un círculo virtuoso entre la academia y la industria, que realmente nos permitirá, como país y como región, brindar un mayor desarrollo e independencia económica. La editorial de la UNCE pone a disposición relatos de sus títulos, cuentos inadaptados de Diana Velaustri y poemas de Andrés Navarro. Mediante la plataforma Spotify, conoce el catálogo de Edunce y las propuestas para su lectura libre y gratuita en su página web y todas sus redes sociales. La coyuntura pandémica en la que nos encontramos pone Edunce también a disposición del acceso a la lectura, como muchas otras editoriales de universidades argentinas. Y entonces Edunce pone a disposición toda su colección literaturas disponibles para leer. Aquí encontramos novelas, cuentos y poesías. También tenemos toda nuestra colección de cuentos, los cuentos de Diana Velaustri y los poemas de Andrés Navarro, No dormir, se llama nuestro libro en literaturas. Están disponibles en podcast, si no lo puedes leer, lo escuchas. Una coedición que también está disponible para la lectura abierta y sin límites. Miembros de la comunidad universitaria llevaron adelante una campaña solidaria. A través de esta iniciativa titulada Una mano solidaria de amor, se hizo entrega de alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles escolares y juguetes a quienes más lo necesitan. En esta oportunidad se acercaron todas las donaciones a comedores y merenderos de Santiago del Estero. Voluntario, docente, no docente y hay mucha gente también que nos ayuda. Hago la hoja popular, hago el pan amasado, hago arroz con leche, todo lo que se pueda y tenemos mucha gente. Y el que se arrima en este lugar ya hace bastante tiempo con la colaboración de voluntarios, un grupo de docentes y no docentes en este momento de la universidad. Muy agradecidas por todo lo que están haciendo, que no es la primera vez que en otra oportunidad ya se hizo. Así que muy agradecidas por todo esto, que lo vamos a compartir con otro merendero del barrio General Paz de Arriba, los caminantes, que también cumplen el mismo rol que nosotros, también de darles a los que más necesitan. Gracias por ver el video.